Una pobre Iguana verde le dijo a una colorada Vamos para mi tierra pasar la temporada Uy 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 que Iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se subió el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que Iguana tan loca, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se subió el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que Iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se subió el palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que ya la encontró, uy 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 que se subió Uy 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 que ya se subió Uy 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 que Iguana tan loca, miren como se venía Uy 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 que ya se subió Uy 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 que ya se subió